Ese que está trotando Con paso firme y aguerrido Veanlo ahí galopando El castaño es consentido Fue el mejor potro en proceso En Ibagué 2007 En la Nacional fue primero Lo montó Víctor Montero El mejor de los quinetes El ruiseñor de Chihuahua Fuera y concurso es el padre Consentido de la floresta Inmensa yegua es la madre Sus hermanas gran electras Y la duquesa es San Carlos Su hija es la botinera Merecido es mencionarlos Le apuesto al castaño Al trotón galopero Y continuó consentido Triumpando por muchas plazas Gran campeón en Pereira Y en Marquetalia ya en Caldas En Ubatencho con Taz Sotaquira y en La Pesa En Tunja en Pacatativá A pesitas fue a ganar Y en Pacho monstruo destreza Música En Líbano y Subachoque También allá en Nebocón Fue a exhibir con derroche Su estampa de campeón Para el criadero marengo Es el mimado elegido Y es orgullo el abolengo Del caballo consentido Y es orgullo el abolengo Del caballo consentido Música 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 Gracias por ver el video